Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Ay, llevo dos semanas sin subir vídeos, dos jueves consecutivos sin poder subir vídeos, pero es que ha sido dos semanas de puta pena, o sea, hemos estado toda la familia malas. Creo que la única que se ha escapado un poco ha sido blanca, pero bueno, hay atrancas y barrancas, pero hemos caído así, sucesivamente, cada una por un motivo, pero hemos estado ahí bastante fastidiadas. Pero no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, así que ya estamos aquí a pleno rendimiento. Bueno, como habéis visto en el título de hoy, después de casi un mes de que pasara la fecha de mi cumpleaños, puedo por fin grabar este vídeo y subíroslo. Y es eso, pues el vídeo de mis regalos de cumpleaños. La verdad es que este año ha sido un año muy especial, porque bueno, aparte de detalles económicos, que bueno, siempre os agradecen, ¿no?, que tengan este tipo de detalle con nosotras, ha habido momentos muy emotivos, cosas muy chulas, que pues quiero enseñaros. Así que nada, no me enrollo más, chicas, porque empiezo ya a enseñaroslo todo, pero de todo por todo. Vale, voy a empezar por complementos, porque yo soy una loca de los complementos, siempre... Bueno, habéis visto en mis vídeos que siempre voy con gargantillas, con anillos, con pendientes, que son cosas que me gustan y me gustan bastante. Y la gente que me conoce y me aprecia, porque está cerca de mí y lo ve, pues hoy es consciente. Así que ha habido mucho detalle de ese tipo y voy a empezar con eso y luego ya seguiré con el maquillaje. Ponemos cómodas, porque eso creo que va a ir un poquito para largo. El primer regalo que os enseño es esto. Esto vino de Londres. Esto hicieron un poco de trampa y lo compraron en Londres, porque me dijeron, hasta que no llegue tu cumpleaños no lo puedes estrenar. Así que yo muy obediente, cogí, me lo dieron, lo guardé, vi que estaba todo en orden, eso sí, lo guardé y ya está hoy. Luego va dentro de esta bolsita, lo típico de 1 de 50 y luego por último esta otra. Vamos, que protegido va un rato. Yo si me conocéis un poco sabéis que adoro 1 de 50, o sea, es una de mis firmas favoritas de joyas y esto fue lo que me regalaron. Paola y Blanca se perdieron por las calles de Londres y aparecieron con esto. Es precioso, o sea, yo desde que lo vi en la página de 1 de 50 me enamoré. Es súper bonito, pero es que escuchadme una cosa, había que pensárselo, ¿eh? El precio también era muy original, muy bonito. Pero bueno, es un regalo, así que encantada. No, lo siguiente, o sea, estoy enamorada de esto, pero enamorada. Me parece súper brutal, súper bonito. Ya tenía yo ganas de estrenarlo. Bueno, mi amiga Susana, un beso preciosa, que también sabe que me gustan mucho los complementos y que me gusta mucho 1 de 50, pues cómo no, pues también bolsita de 1 de 50, que muchísimas gracias, preciosa, que no tenías por qué. Porque venía aquí en el típico paquetito de 1 de 50 y dentro de su correspondiente saco. Y atentas, flipar, es que es súper original y súper bonito. Flipé cuando vi este anillo. Ella en realidad me regaló otro, pero no me ajustaba bien al dedo y fui y elegí este. Que cuando lo vi ella me dijo, yo también lo vi y me había fijado en él y también me gustaba para ti. Pero es que es súper original, o sea, súper bonito. Con el doble anillo, me parece, me parece una pasada de anillo. La verdad, súper bonito. Muchas gracias, preciosa. Mi amiga Rosa, que un besazo a ti también, preciosa, que muchas gracias, que me hizo mucha ilusión y lo sabes. Entonces, me trajo en este envoltorio tan original, que no sé si podéis verlo, pero está todo, es un periódico con letras árabes. Es brutal. Porque viene directamente de Marruecos. Y bueno, es que me pareció súper curioso. Además, no quiero ni tirar el papel. Y me trajeron esta preciosidad de pulsera. Me parece espectacular, de verdad. O sea, súper bonita. Es preciosa. O sea, yo cuando la vi, me quedé con la boca abierta. Y me parecía, vamos, aparte de original y bonita, un detallazo por parte de ellos, de Rosa y de Jorge, este regalazo. Que muchísimas gracias también. Ay, que me emociono, que me pongo tonta, coño. Sigo con complementos. Uno que me regalaron, que además me lo han hecho para mí, es este otro. ¿Vale? Que es así. Este me lo veo más veraniego. Y este fue un regalo de mi hermana. Gracias, Gemma. Que ella también sabe mucho, que me gusta mucho este tipo de complementos con cabeza. Y me encantó. Cuando lo vi, flipé. Y además de mi tono favorito, o mi color favorito, que es el lila. Así que, flipé. Que muchas gracias. Bueno, que muchas gracias, no. Espera, que es que ya no termino ahí. Otra cosa que me regaló, que me voy a levantar, es este collar. Me parece precioso. Este lo ha hecho ella. ¿Vale? Mi hermana tiene una página en Instagram, que si queréis acercaros, es Golpes de Alegría. Y, bueno, esto es de ella. Esto lo hace ella. Así que, imaginaos, pues encantada por partida doble. Porque encima de que es un regalazo que me encanta, porque es que es súper bonito y súper original. Encima, pues, esto para mí, ¿no? O sea, que... ¡Ay, mi hermana, que me la como! Sigo. Es que me pongo muy tonta. Así que sigo. Otra cosa que me regaló fue este anillo. Que también es que es súper bonito. La piedra hace... No sé si lo podréis apreciar en cámara, pero hace como aguas negras, lilas... Va muy a juego con el collar y, además, tiene como pequeñas micropurpurinas. Precioso. Otra cosa que me hizo, que también es de Golpes de Alegría, es esto. Es súper bonito también. Muy original. Ella sabe que a mí todas estas cosas me gustan mucho. Además, me las pone con este tipo de cierre. Porque así me las puedo ajustar todo lo que yo quiera al cuello. Que sabe que suelo llevar las cosas muy... Así, muy ahí. Y me parece súper bonito. Pero no conforme con que me hizo esto, me hizo a juego también la pulsera. Que la pulsera también queda súper bonita puesta. Voy a ponerme así rápido para que la veáis. Me encanta que me haga estas cosas. Cuando llega mi cumpleaños y todo eso y me regala este tipo de cosas, me encanta. Súper bonita. Muy fina, muy chula. Muy de mi rollo, me gusta mucho. Y claro, nos iba a quedar solo con la niña con la pulsera y la gargantía, ¿no? Tenía que pasarme también a juego los pendientes. No me digas que no son bonitos. Flipé cuando lo vi. Además, es muy artesana, ¿eh? Todos los empaques y los envoltorios los hace ella. Y por último, me regaló esto. No sé si lo podéis ver. A ver, a lo mejor aquí mejor. Sí, yo creo que ahí lo veis ver. Es un pendiente con una calavera en nácar. Esto es nácar. Me encantó cuando lo vi. Flipé, dije, wow. O sea, brutal. Es que es impresionante. Ella sabe cómo me van estas cosas y ya, pues eso, conoce muy bien mi rollo. Así que siempre acierta. Que muchísimas gracias, Gema, que te quiero un montón. Por supuesto, por las típicas tarjetas de cumpleaños y tal, que no pueden faltar. Estas de Pau y Blanca y van acompañadas de esto. No sé si se puede apreciar las letras. Pero esto seguro que sí. Y el caso es que la noche, bueno, antes de que fuese mi cumpleaños, esperando ahí como locas a que se hicieran las 12 de la noche para regalarme esto, que no es, bueno, no es más, ¿sabes? Así dicho, parece que sea poca cosa. Es el reloj de Apple. Yo soy una fan incondicional de Apple. Yo respeto a quien diga que es de Android, que es de no sé qué, que yo todo lo respeto. Pero para mí, como Apple, nada. O sea, todos mis dispositivos que tengan que ver con tecnología y rollos de estos, Apple, lo siento. Así que cuando lo vi, pues flipé. Hombre, les he hecho una bronca de la leche porque ya me habían regalado el collar de uno de 50. Y entonces, claro, que también me regalarán esto, pues, escucha. Que muchísimas gracias a mi niña y a mi Pau, que os quiero mil. Bueno, y ahora me pongo muy, muy, muy tierna porque mi madre me regaló esta caja, ¿vale? Que vista así y dices, uff, bebés, no sé. Yo cuando la vi me quedé un poco flipada, pero cuando la abrí, flipé aún un poquito más. Y es que me trae dos pasos. Paso número uno y paso número dos. Paso número uno, cuando la abrí y leí, no entendí muy bien, pero cuando vi ya flipé. Y es que me regaló la taza que ella guardaba de cuando yo era una niña, de cuando yo era incluso más pequeña que blanca. Y me la dio, me la dio para que la tuviera en mi casa. Por supuesto no la voy a utilizar, además se nota que era mía porque es de mi color preferido. Así con el dibujito este, muy mi rollo. Y cuando la vi flipé. De hecho me lo tuvo que recordar porque yo me quedé en shock. Digo, perdona, ¿eso era mío? Sí, sí, esto era de cuando tú eras pequeña. Compramos tres, una para cada hermano y tal. Y bueno, no creo que la utilice porque me daría muchísima pena que se me estropeara o le pasara cualquier cosa. Así que no sé, no sé. Igual la dejo en la caja. Y en el paso número dos lo que había era dinero. Dinero que el año pasado me regalaron dinero, pero no os enseñé lo que me compré con ese dinero. Este año he esperado un poco más. El vídeo ha tardado más. Aparte de que me haya puesto enferma, también es que estaba esperando algunas cosas para hacer este vídeo. Así que ahora os enseño y os cuento. Por otro lado, mi suegra me regaló también una felicitación. Y dentro de la felicitación, aparte de unas palabras preciosas, había más dinero. En mi caso es muy típico que llegue el cumpleaños de alguien y le des dinero porque te aseguras de que lo que se compre le va a gustar. Y luego que va a ser práctico. O sea, cuando una persona se compra algo es porque realmente o le apetece mucho tenerlo o porque lo necesita. Entonces es que mi madre lo hace todos los años y este año pues mi suegra también se ha apuntado. Porque normalmente mi suegra me hace regalillos. Pero este año ha dicho, pues mira, me apunto a esta iniciativa y oye, te compras lo que tú quieras y arreglado. Así que pues perfecto porque eso hice. No creáis que me guarda ni un solo céntimo. Así que no sé qué es de quién, pero da igual. O sea, yo me pongo aquí a enseñar como una loca y ya está. Lo primero que voy a enseñaros, porque ahora sí ya empezamos el apartado de maquillaje saco matraco, es esto. Yo tenía muchas ganas de probar las paletas de Too Faced de este tipo, de este empaque, ¿no? Yo no tenía ni la Chocolate Bar, ni la Chocolate Sweet, ni nada. Pero cuando vi esta fue como, uh, qué rollo más distinto. Y me apeteció mil. Así que nada, hice un pedido a Sephora y la trajeron. Huele hasta la caja, es increíble. Bueno, la paleta la habéis visto cien mil millones de veces. No voy a enseñar nada nuevo, pero bueno, os la muestro, es así. El look que llevo ahora mismo está hecho con esta paleta y lo subiré pues en breve. En breve estará para que lo tengáis. Y la paleta es así de bonita. Ya os digo, los tonos me gustaron un montón cuando los vi. Vi los swatches de otras chicas y tal y dije, pff, me hago con ella. Pero sí que es verdad que cuando subí la foto a Instagram me preguntasteis muchas y me dijisteis que por favor diera mi opinión en un vídeo. Mira, yo creo que este es el vídeo para dar esta opinión. Vale, la paleta es una caña, o sea, pero una caña. La paleta, bueno, aparte del olor, que yo no sé a qué huele, pero huele que flipas. Aparte de eso, la textura de las sombras es espectacular. Las he estado tocando, me ha gustado todas, incluso las que llevan. Simmer, el Simmer es tan sutil, tan chiquitín, tan... Pues como tiene que ser un Simmer, no es esa purpurina gorda y gruesa que nos vendieron en la paleta de Navidad. O sea, no de este año, sino de la anterior, que nunca más volví a comprar nada de Too Faced por culpa de esa paleta. Hasta que dije, venga, va, me voy a animar con esta. Además pedí referencias y me dijeron, aranzo azul, vale la pena. Y quien me lo dijo, la verdad, confío en ella. Así que nada, mi opinión, vale la pena. Vale mucho, mucho la pena. Además tienes tono muy bonito. No tienes un negro, pero tienes este, que es el que yo he puesto para oscurecer el ángulo externo en el vídeo que ya veréis. Y la verdad es que queda brutal, parece prácticamente negro, aunque es un verde muy, muy oscuro. Este verde de aquí me alucina. Estos tonos lilas y malvas, he mezclado este con este y este. Muy chulo también, no sé, lo he utilizado este. Bueno, he ido ahí mezclando para que veáis efectos diferentes en el ojo y me encanta. Quiero ver si grabo algún look más con esta paleta, por lo menos dos más. Y con la que os voy a enseñar ahora. La siguiente que os enseño es esta. No hace falta ni que la enseñe, ¿no? Sabéis lo que es. Es la Chocolate Bar de Too Faced. Huele que flipas. Y esto sí que me huele a chocolate. Un chocolate quizá muy dulce, no nada puro, pero me huele a chocolate. No puede ser más bonita. Tampoco lleva negro, que es un tema que a todos parece que nos preocupa mucho, ¿no? Lo de llevar un negro, pero ¿para qué? Si llevando un lápiz o un col negro podemos oscurecer y poner encima el tono que queramos y damos profundidad al ojo. Yo no sé qué dragín tenemos con las sombras negras. Sí que es cierto que se agradece que la paleta lo lleve, pero si no la lleve tampoco hay que llevarla a la hoguera porque no lleva una sombra negra. Son todos estos tonos que son espectaculares. Bueno, la pigmentación es la que toques. Brutal, pero brutal. Nada que no sepáis. No voy a hacer review más look y todo esto porque ya digo que hay mucho... Igual que pasa con la anterior, que hay mucho de todo eso por YouTube. Pero sí que quiero hacer varios looks con ella para que la veáis en acción. Además se la regalé a mi amiga, a Susana. Susana, haré varios tutoriales con ella para que le metas caña a la paleta y la disfrutes un montón. Encantada. No sé, se ve que con la paleta esa de Navidad, de hace... Esta no, la anterior Navidad, me tiró la pata hasta el fondo, pero... Con esta la verdad es que... Súper bien. Hay alguna que pigmenta menos, pero bueno, yo creo que eso pasa en todas las paletas. Que ya no es cuestión de la pigmentación, sino de la textura. Muchas veces no identificamos bien. Ah, es que esta no pigmenta, no. Es que a lo mejor es un mate muy sutil. Entonces un mate sutil, pues evidentemente mucho, mucho pigmento no va a dejar. Pero bueno, de todos modos, la recomiendo también. Si tuviera que elegir entre las dos, pues no lo sé, no lo sé. Eso sí que puedo hacerlo, ¿ves? Una comparativa de las dos paletas, a ver cuál valdría más la pena de las dos bajo mi punto de vista, una vez usadas y tal. Sí que puedo, sí que puedo hacerlo. Si os interesa, me lo decís y me lo dejáis aquí abajo en comentarios y lo tengo en cuenta. Para cuando las vaya explotando, os cuente. Vale, y siguiendo con los regalos de mi suegra y de mi madre, Dios sabe de quién. Otra cosa que compré es, que compré, bueno, que pedí para que me enviaran, es esto. Estaba cansada de oír a todo el mundo hablar, la vida y milagros del Tattoo Liner de Carl Bondi. Así que dije, bueno, pues me lo pido. Casualmente cuando fui a pedirlo a Sephora, a la página de Sephora, daba la opción de pedirlo normal o edición limitada. Dije, pues escucha, qué diferencia hay, pues no lo sé, pues pido esta y ya está. Y pedí la de edición limitada, que es esta de estrellitas, formato plata, creo que el otro es totalmente negro. Y me ha gustado, la verdad. No es que sea... A ver... No es que sea el eyeliner de mi vida que lo haya probado y haya dicho, ¡guau! La panacea, o sea, que este y no más. No, este me gusta, pero también reconozco que para... Depende que cada tipo de ojo utilizo una textura o utilizo otra. En mi ojo suelo utilizar más los eyeliner líquidos por el tema de las arruguitas y todo eso. ¿Por qué están? Porque ya son 38 años, señora, lo que he cumplido. ¡38! ¡Qué loca estoy! No, pero es verdad, con 38 años ya se nota el parpado no está tan firme, tiene más arruguitas, más recovecos... Entonces, perdón, estoy de verdad que no me he recuperado del todo, ¿eh? Yo creía que sí, pero veo que no. Pues eso, como decía, el ser textura líquida me ayuda mucho a controlar el tema de arruguitas, de controlar la dirección del trazo y tal. Me gustan mucho los eyeliners que tienen pincel y este era archiconocido por la punta esta que tiene, que es un pincel y tal. Me gusta, sí, pero vamos, que a lo mejor es porque ya digo, yo trabajo cualquier tipo de textura y con cualquier tipo de aplicador, si no me apaño, cojo mi pincel, que es el que sí o sí me apaño perfectamente. Entonces no noto la carencia de decir, bueno, es que necesito un determinado aplicador. Sí que es cierto que de este tipo de formato necesitas que el aplicador sea bueno porque no puedes sacar el producto. Así que muy contenta con él. Me ha gustado mucho, también lo he utilizado en el vídeo de este look y contenta, muy contenta. Otra cosa que me regalaron es esto. Desde que salió este producto tenía unas ganas inmensas de tenerlo, pero en este tono. El resto de tonos me da exactamente igual, pero este tono, ¿hola? ¿Hola? Dios mío, es que este tono es impresionante. No sé si lo vais a poder ver, pero es que es brutal, pero brutal. Estoy enamorada de este tono, pero hasta las cejas. Así que nada, ampliar la colección de Jumbos. No sé si conocéis los Aquamati de Make Up For Ever. Son un producto súper resistente al agua. Es un producto muy, muy fijo que en cuanto lo aplicas, como no lo difumines en 0, coma y además hacer posible con el dedo para que con el calor puedas moverlo un poco, se asienta y es que no lo mueves ni por una apuesta. Esto es ligero, cremoso, pero en cuanto se seca, escucha, ni con una espátula. Y ahora voy con los productos que me regalaron de MAC. Como ya digo, fueron muy generosas en su regalo. Voy a ir sacándolo todo y me ha dado para comprar. Yo cumplo los años el día 8 de enero, con lo cual compro años prácticamente al comienzo de las rebajas. Entonces, claro, si me regalan dinero, que ha sido el caso, entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero si me regalan dinero y lo aprovecho en época de rebajas, pues mucho más rentable, evidentemente. Nada más celebrar mi cumpleaños, la tarta, tal, no sé qué, no sé cuánto, llega MAC y pone el 15% de descuento en la página. Señoras, ya he pedido la tarjeta PRO. Haya paz, ya la he pedido. Ya he pedido la tarjeta PRO. Hasta ahora no la había pedido porque me negaba a pagar los 30 pavos al año o 50 euros cada dos años por una tarjeta PRO. Si soy pro y me das un descuento, me lo das y punto. Pero no me das un descuento pagándote una cuota de 30 pavos al año porque no me da la gana. Se ha acabado. No compraba en MAC. Y yo creo que uno de los motivos era ese. No entendía. Vale, pues ese dinero ya, o ese canon, o ese pago ya lo han retirado. Así que sí, ya me he hecho la tarjeta PRO. Que si sigo comprando y sigo tal, pedir a la tienda PRO para poder comprar con ese descuento y disfrutar de él. Pero cuando pusieron las rebajas, pues yo aún no tenía la tarjeta PRO. Que aún no la tengo, la estoy esperando, pero bueno. Pero pusieron el 15% de descuento en toda la página. Así que, como yo tenía muchas ganas de probar los coloretes de MAC, que no sabía cómo funcionaban. Además es un producto que me gusta mucho en su justa medida. Me gusta mucho y tener mucha variedad de tono. Así que nada, pedí este. Este es el Desert Rose. Ya sabéis mi inglés. Y es este tono tan súper bonito. Tal cual como lo veis ahí. Además lo pongo así porque si no le da mucho a la luz y no lo podéis ver bien. Pero súper bonito. La textura me parece un poco seca. Pero igual es porque como este es mate, no lo sé. A ver, he puesto bastante color para que podáis verlo. Es un tono súper bonito. Me parece muy ponible. Pero sobre todo me parece ponible ahora. En invierno, en época de frío. No sé, me gusta un montón. Y no me arrepiento nada de haberlo comprado. Lo único que me jode es que estornimante en mis paletas de Make Up For Ever. Así que nada, me va a tocar comprar un insert de coloretes. Y intentar meterlo en la paleta que tengo ahí para los labiales. Que se supone que algún día iba a llenar de labiales. Pero que no tengo tiempo y ni ganas de ponerme ahora de potar labiales. Así que probablemente pida los inserts de colorete y empiece a llenar la paleta. Así que nada, precioso y encantada. El otro que os enseño es este. A mí que venga en este formato me encanta, ya os digo. Pero me jode lo de que no hay mante en mi paleta. Y este tono es Pinch of Pinch. De todos modos lo pondré por aquí porque ya sabéis que yo, la pronunciación. Y es tal cual lo veis ahí. Un rosa precioso, súper bonito. Un rosa palo. No sé si lo vais a poder, a ver. Y ya está. Es brutal. Sencillamente es brutal. O sea, muy muy bonito. Me encantó. Lo vi en swatches y tal y dije, ¡buah! Para mí. Me lo llevo. Es muy bonito, muy bonito. Os he dicho ya que me jode que no hay mante en mis paletas. Lo siguiente que escogí es un labial. Es el taupe. Es de formato normal. Y es de textura mate. Y es este tono. No me acostumbro yo a que los labiales de MAC tengan este olor. Pero bueno, no es desagradable por lo menos. Es un tono como marrón, pero es un marrón muy cálido. Pero quiero decir, tiene un punto ahí rojizo, un punto anaranjado, no sé. Me parece que es un tono muy favorecedor. Sobre todo para las que tenemos los ojos oscuros. Nos puede quedar muy bonito este tipo de tonos. Así que, ¡amor! El otro tono que pillé fue Diva, que también es una textura mate. Hola. Estánis hartas de verlo, pero me encanta. Además, yo cada vez que toco un labial, lo toco cualquier producto. Aunque lo haya visto 100.000 veces por redes sociales o por... Lo diré. O por YouTube, coño. Que casi me sale. Cuando lo recibo no me canso de verlo, toquetearlo. Aunque lo haya visto 350.000 veces. Y me encanta. Me encanta. Y el siguiente que os enseño es este. Es el de Kylie Jenner. Bueno, el pacallín es ya desde por sí, desde fuera, todo dorado. Súper bonito. Luego viene así. Y es que no puede ser más precioso. Yo creo que ya no puedo decir que es porque soy profesional y porque me dedico a esto ni pollas en vinagre. Es que me he hecho coleccionista de maquillaje. Me he dado cuenta de que ya he rayado el coleccionismo y lo he superado. No lo he rayado, lo he superado. El tono es esto. Hola. ¿Puede ser más bonito? No puede. O sea, es la hostia. Pero la hostia este tono. El labio se llama Authentic Rec. Ya es que es auténtico, pero de verdad. Es un tono rojo, pero que tiene como un tornosol a rosa. Es brutal. Es brutal. Luego tiene ese efecto satinado en el labio jugoso. Que la palabra jugoso no me termina de... Con esa... Ese... Ay. Mira a ver si lo digo. Venga, campeona, que tú puedes. Es un efecto como charol. No sé. Me parece super bonito. Me parece brutal el tono. O sea... Es que es especial como el solo. Me encanta. Sencillamente, me encanta. Y por último, ya os enseño esto. No podía ser que yo no tuviera esto. Bueno, viene así. Y no es... Los otros dos que tengo de MAC son la apertura imantada. Este no. Este es con el click de siempre. Hola. Hola. La hostia, pero la hostia de verdad. Vaya a ver. Aunque estaréis hartas de verlo, pero me da igual. O sea, yo no salgo de mi asombro. Esto no puede ser más espectacular en la vida de Dios. Vamos. Brutal. Es que es brutal. Es bonito hasta decir basta. No se puede ser más bonito un iluminador. Es que es ole con ole. Es que es San Lucio. Es que es San Lucio. De verdad. Chicas. Solo puedo decir la hostia, pero la hostia monta a caballo. De verdad. Esto es la hostia. Bueno, yo la hostia como tal pillé el doble Glem. No digo más, ¿no? O sea, es que es bonito, pero vamos. Y voy a extender así. Hostia puta, que es precioso. Es súper bonito. Así que nada. Muchísimas gracias mamá y muchísimas gracias Marisa. Que es mi suegra, que la adoro. Ese mito o ese tópico de que las suegras y las nueras no se llevan bien. Bueno, pues con mi suegra eso no ha pasado nunca. Yo siempre me he llevado estupendamente con ella. La quiero un montón. La adoro. Y ella lo sabe. Y bueno, mi madre, pues... ¿Qué voy a decir? Mi madre es mi madre. Y mi madre es lo más grande también. O sea, es que... La verdad es que tengo la gran suerte de tener una familia a la que adoro. Unos amigos que... La verdad es que... Es que qué puedo decir. Ay, qué tontorrona me pongo, de verdad. Creo que no me dejo nada más. Así que nada. Chicas, estos son mis regalos de cumpleaños. Espero que os haya gustado. A mí este tipo de vídeo me gusta mucho verlo y cotillear. Y pues oye, que me gusta a mí este tipo de vídeo. De verdad, me encantan. Espero que os haya gustado a vosotras también. Si es así, darme una mano arriba y compartir el vídeo. Y si ya me dejáis un comentario por aquí abajo, eso ya sí que es la hostia. Pero la hostia montacaballo, de verdad. Que muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos pronto. Chao.